La sonrisa de las mujeres. La historia que escribo empieza con una sonrisa. Termina en un pequeño restaurante de nombre Oton de Seguís, en la calle Princes, no lejos del Sena, en el corazón de París. Comienzo esta historia sin conocer siquiera el final. Tampoco sin poder influir mucho en ese final, puesto que esta historia depende únicamente de la protagonista. Le pongo por nombre, Sofí. Desde ahora, lo que guía mi vida es qué conmueve a Sofí, cuáles son sus sentimientos, por dónde se mueve, qué le interesa, o si ríe, o está triste. A través de la ventana de un pequeño restaurante, vi por primera vez la sonrisa de Sofí una noche de primavera. Hace más o menos seis meses, con sus manteles a cuadros rojiblancos, el restaurante irradiaba una calidez acogedora. Sofí era el ama del restaurante. Era la hechicera del momento. Era lo que yo siempre había anhelado. Sofí tenía el don de parar el tiempo y de regalar al mundo aquello con lo que todos sueñan. El momento mágico del amor. ¡Fantástico! 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 ¡Qué apagas de la luz! Solo con una sonrisa, Sofí conseguía hacer feliz a otras personas, transportarlas a otro momento, a otro mundo, y convertir los sueños en realidad. Hoy en día aún conservo esa sonrisa en mi corazón. Siento la alegría de sus clientes y el brillo en los ojos de una niña. Gracias, Sofí. Su sonrisa me embriagó tanto aquella noche que se la robé, la tomé prestada, la llevo siempre conmigo. Me enamoré de esa sonrisa, tanto que me he visto abocado a escribir esta historia. Una historia en la que todo parece real, pero en la que todo es una invención, incluso el autor. Y esta historia se llama La sonrisa de las mujeres. Un año después Señor Sabané, le toca entregar los informes de lectura. Oiga. Señor Sabané, ¿sigue ahí? ¿Sigue ahí? Porquería. O un plagio. O porquería plagiada. No todo lo que se coloca entre dos tapas es literatura. ¿Y el manuscrito de Robert Miller? ¿No me pareció malo? O esto de aquí. Mira, el diario sexual inédito de la hija de un diplomático. Una joven de 19 años viaja al Caribe a gastos pagados. Vocabulario de 100 palabras. Leyó Las sombras de Grey y desde entonces solo ha leído correos electrónicos en el móvil. Ya, eso no lo editamos. Por supuesto que sí. Editamos una colección titulada Las sombras de Black. Has picado. A la basura. ¿Y La sonrisa de las mujeres? La sonrisa de las mujeres. La sonrisa. Sí, aquí está. Esto es algo raro. ¿Raro? ¿Por qué? Te pedí que me encontraras un nuevo Stephen Clark y me traes esto. Pero se merece una oportunidad. Tiene calidad, lenguaje, claro, un argumento gracioso. Ya, 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 ya. Pero no es Stephen Clark. Por suerte no es Stephen Clark. Es mucho mejor que un Stephen Clark. Es bueno de verdad. Es, es, se lee a gusto. ¿De dónde ha sacado esta novela? La he escrito yo, siempre en el tiempo libre. Te perdono las horas extra de todo un año. ¿Qué? ah, André, 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 siempre estás de Guasa. Adiós. Ah, buen provecho. ¿Adam? Sí. Ha dicho que sí. Estupendo. Vamos a brindar y nos inventamos a Robert Miller. ¿Dónde? En el Rook. Vale, hasta ahora. Quiero brindar por nuestro fantasma Robert Miller. Por él. Necesitamos una foto suya. Usamos una de mi hermano. ¿Y no lo reconocerá alguien? ¿Quién? Vive lejos, no lo conoce nadie. Es dentista, tiene pacientes. Venga, no pasará nada. Vamos a escribir el texto de portada. ¿Dónde vive Robert Miller? A ver, escucha, Robert F. Miller vive solo en la campiña inglesa. No, espera, mejor, vive tristemente solo, eso gusta a las mujeres, tristemente solo, en la campiña inglesa, con un perro. y no está disponible para nadie. No tiene teléfono ni internet. No habla con nadie, eso es lo importante. Pero van a pensar que no existe. A ver, en el corazón de Inglaterra transcurre esta conmovedora historia de amor autobiográfica entre el heredero británico Alexander y la joven cocinera francesa Sophie. ¿Por qué autobiográfico? Sí que lo es. ¿Te has leído el libro hasta el final? Espera, dijiste que hay una Sophie real. Solo la he visto una vez, simplemente me inspiró. Después de cuatro meses, que se iba aún por la página 13 de la novela, casi abandono. ¿Te acuerdas? Ah, entonces te ayudó a relajarte. Entonces todavía estaba con Justine. ¿Te ha inspirado toda una novela y ni siquiera te la tiraste? Vamos a ver, ¿esa mujer existe o no existe? Da igual, vamos a seguir. ¿Dónde ha estudiado? Robert F. Miller estudió en... Oxford. Oxford. Robert F. Miller estudió en la prestigiosa Universidad de Oxford. Hola, Aurelie. ¿Estás ahí? Soy Claude. Sí, ya lo sé, hemos roto. Pero he hecho en falta el reloj. Es muy importante para mí. Creo que se me olvidó llevármelo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claude, borra el contacto. Claude, borra el contacto. Claude, borra el contacto. ¿Te lo puedes creer? ¿Quién? ¿Dónde? Adiós. Claude. Claude y su nueva novia. Un momento, ¿me hablas de Claude que se largó de repente la semana pasada? Ese tío no se merece ni una lágrima. Ya has llorado bastante. ¿Me oyes, Cheryl? Pero si lleva mi abrigo. ¿Qué abrigo? El rojo. No. No puede haber hecho eso. ¿Sabes? Era mi abrigo. Era mi abrigo. Iba a regalármelo por mi cumpleaños. Era mi abrigo. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Deje que le ayude. Perdone. Yo... Se lo pagaré. Quédeselo. Se lo regalo. ¿La sonrisa de las mujeres? Es una historia de amor. ¿Le gusta leer? No. Sí. No tengo tiempo, ¿sabe? Qué pena. Sí. Lo siento. Es que yo... Prefiero cocinar. Tengo un restaurante a tres calles de aquí. O Tom's de Cerise. ¿Lo conoce, no? ¿No? Pues... Un pastel de chocolate. Un cocaván. Eso se puede tocar, ¿sabe? Mucha sal. Muy poca sal. Una historia es, en el fondo, nada más que una mentira. A veces una mentira tiene más verdad que la realidad. ¿Cómo se llama su restaurante? O Tom's de Cerise. Increíble. ¿Por qué? Hágame el favor de leérselo. Y después me dice si le falta una pizca de sal. Gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. El pequeño restaurante, un poco apartado de la calle Princes, irradiaba una calidez acogedora. Manteles a cuadros rojiblancos cubrían las mesas, tan cercanas unas de otras, que cada vez que Sophie servía vino cerca de mí, su vestido me rozaba el brazo. O Tom's de Cerise era más que un restaurante para ella, era su hogar. Sophie convivía con sus clientes, como otras personas conviven con sus familias. Todos los días servía su corazón en los platos que preparaba. La cocina era su lugar favorito. Cuando estaba delante de la cocina de su padre preparando una de sus recetas, podía sentir su presencia. Siempre que rozaba las fuentes y las copas que hace años escogió su madre, sentía que aún tenía familia. Con cada puya besa, cada guiso de ternera o cada postre, desaparecía en ella el sentimiento de estar sola en este mundo. Por la noche, cuando se marchaban los últimos clientes, a veces se quedaba sentada un momento a solas en la cocina. En ese instante, del que seguro que no era consciente, se tocaba la cadena que le colgaba del cuello. En su mirada se reflejaba una duda, como si no supiera si este, nuestro mundo, también era el suyo. Hola, Aurelie. Me alegro de verte. Me he tomado la libertad de comprar trufas. ¿Trufas? Hay un aparato llamado teléfono. Es bastante útil, pero solo si está encendido. Te he dejado tres mensajes. En el mercado central son unos ladrones. Les digo, por una vez quiero una dorada que sepa a pez y no a cordero. ¿Y sabes lo que me ha dicho ese tío? Que le da igual, porque todo sabe a plástico. ¿Por qué no me has cogido el teléfono? Me he preocupado. Estaba leyendo. Tenemos dos de veinte. Cena de empleo. Creía que te había pasado algo, que ibas a matarte, o a Claude, o a su novia, o... Por favor. ¿Lo conozco? Es sobre mí. La protagonista, Sophie, soy yo. Aurelie. Ya, 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 ya. Vaya, la señorita Emily Brown por fin ha llegado. No, ya me pongo yo a acabar la salsa. No te apures. Jackie, alguien ha escrito un libro sobre mí, ¿sabes? Uy, ¿cuántas páginas ha escrito para entenderte? ¿Cinco mil? ¿En serio? Tú haces el postre. Parfait de naranja, mousse de vainilla y tarta de manzana. Tienes dos horas y veinte. Esto es una locura. Escucha esto. La historia que escribo empieza con una sonrisa. Termina en un pequeño restaurante de nombre O Tom de Cerise. O Tams de Cerise. Quizá le guste mi ratatouille. Ah, ¿dónde están esas trufitas? Y esta. Sophie llevaba un vestido de seda verde ceñido y en el cuello una cadena con una pequeña ancla. ¿La cadena de tu madre? Sí. Oh, pequeñinas, no debéis tener miedo. El tío Jackie no os va a hacer nada. Robert F. Miller, ¿no me suena? ¿Y a ti? No. Tengo que conocerla. ¡Papá! Sí. Sí. Sí, claro. Sí, un momento. Una joven dama pregunta por usted. Dice que es urgente. Luego, póngala en contacto con Adam Goldberg. André, llevo un mes trabajando con la misma fotografía no profesional de Miller. ¿Y las otras? ¿Tiene fobia a las fotos? Parece su propio doble. Más cartas de admiradoras. Ya traigo el café. ¿Pero qué pasa hoy? Ni idea. Me imagino que los 50.000. ¿Puedo hacer algo más por usted? Sí, si es tan amable, llévese esa caja y cierra la puerta. Vaya, genial. Adam, por fin. Hemos vendido 50.000 ejemplares. Yo soy Orelie. ¿Quién es Adam? Perdone, pensaba que era otra persona. Me llamo Orelie Bredan. Le llamo por Robert Miller. Un momento. Ya le he dicho que la pusiera en contacto con Adam Goldberg. ¿Oiga? Ha dicho luego. Y no ahora. Ahora significa ahora, o sea, de inmediato. Luego puede significar dentro de 10 minutos. Hoy por la tarde, por ejemplo. Debería expresarse con más claridad. ¿Hola? Oiga. Hola. ¿Sigue ahí? Sí. Me han dicho que puedo hablar con el lector de Robert Miller. Se llama Andrés Sabané. Sí, Sabané soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Monsieur Sabané, he leído el libro de Robert Miller y significa mucho para mí. Las cartas de las fans se envían por correo postal o electrónico a la editorial. Gracias. No, no, no. No es una carta. Para mí es muy importante. Me gustaría hablar con él. Por favor. Recibo montones de cartas de mujeres jóvenes o no tan jóvenes que confunden ficción y realidad y creen que no serán felices si no se casan con el autor. De esas cartas protegemos a los autores que tienen derecho a la privacidad como yo. Y ahora perdone. No tengo tiempo. Vaya locura. Idiota. Señor Sabané, Monsignac quiere verle. Ah. Venga, le esperan. Pero si tengo que leer el manuscrito. Eso lo puede hacer más tarde. Quiere que Robert Miller venga a París. ¿Cómo? Voy enseguida. Señor Sabané. André, ¿dónde te metes? Adam Goldberg no estaba disponible. Ven ya de una vez. No seas tímido. Lo siento. André Sabané. Señoras y señores, hay motivo de celebración. André Sabané, a quien conocen y trabaja con nosotros de lector hace años y que ahora es jefe de lectores, ha descubierto a muchos autores de éxito como Robert Miller. Pero nunca en todos estos años habíamos logrado vender una tirada de 50.000 ejemplares en las primeras cuatro semanas. Bravo. 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 André. Un brindis por André. Todos te estamos muy agradecidos por haber descubierto a Robert Miller. Creyó en Robert Miller desde el principio y luchó por él como... una fiera. André, por André. Y por Robert Miller. Tenemos muchas ganas de conocerlo. Sí, queremos que Robert Miller venga a París. ¿Qué cojones quiere decir eso de que no puede venir? Casi estamos en la lista de los más vendidos y Mr. Miller no puede traer su culo británico a París. Borro culo, ¿verdad? Sí. Robert Miller tiene fobia a la gente. ¿A las fotos también? Es autista. No. Es sensible. A ver, algunos escritores... Ya saben, algunos tienen fobias. A los viajes. En su caso, ¿vale? Y por eso huye de las aglomeraciones y de las ciudades. Eso no le va a nada. Pero si tú a la novela en una metrópolis como París nos tilda de cabezas huecas o qué. Conseguiremos una página en Le Figaro, media página en domingo, con una foto a dos columnas dos semanas antes de las ventas de Navidad. Que Le Figaro haga las preguntas por escrito. Que las envíen. Vaya porquería. ¿Qué tiene eso de sexy? Vamos a ver, nos sobra con 48 horas. Un paseo con fotógrafos, una lectura pública en una librería de su elección y autógrafos a las fans. ¿Y si dice que no? Pues ocúpate de que diga que sí. Si no, iré personalmente a Inglaterra y lo traeré a rastras con sus tonterías de mierda. No hace falta. Buscaré solución. Lo prometo. Confío mucho en ti. Andre. Es increíble. La novela no se ha publicado en Inglaterra. Solo hay traducción al francés, no hay original. Ese tío es un analógico. Un analógico perdido, exactamente como tú. He encontrado la página del editorial y el contacto es el lector... Andre Sabané. Lo sé, lo sé. Es... Quizás solo protege a su autor de admiradoras desesperadas. ¿Cómo? No, no. Escribe un libro sobre mí y no tengo derecho a hablar con él. Aurelie, no te sulfures. Es un libro, un texto. No, no, no. No es solo un libro. No se escribe así sobre una mujer sin sentir alguna cosa. Es toda una declaración de amor por ella. Qué bonito. Sigo buscando. Has llamado a Adam Goldberg, Karol Goldberg, Gretchen Goldberg, Emma Goldberg, Angela Goldberg y Charlie es nuestro perro. ¿Sabe mi mujer que estoy aquí? Sí, bueno. No hay forma de dar contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Joder, Adam. El libro va a ser un éxito. Quiero decir todo un éxito. Sí, ya lo sé. 50.000. Pero eso es una pasada, ¿no? Adam. Voy a dormir a un hotel, hablo por teléfono en los bares. No es justo. No quiero hablar de Karol. Te lo digo yo. Mientras tu gran amor sea una novela, estás a la caza. En cuanto te casas con ella, estás a la fuga. Monsignac quiere que Robert Miller venga a Paris. Eso no estaba previsto. ¿Cómo iba a saber que escribirías un bestseller? El libro fue idea tuya. Sí, ¿y quién quería convertirse en escritor? ¿Quién dijo que podía sacarse un Stephen Clarke del bolsillo? Estaba borracho. Tenemos que decir la verdad. ¿Estás loco? ¿Y para qué? Sabes qué pasará cuando Monsignac sepa que no existe Robert Miller. Sí que existe. Adam. Robert Miller escribe. Robert Miller hace la compra. Tiene admiradoras. Pues también puede reunirse con Le Figaro. ¿Quieres traer a tu hermano? ¿Un dentista va a hacer la lectura pública? Sí, eso es. ¿Ahora qué lo dices? No. A ver. Escucha, tengo que contarte algo. ¿Qué? Pero no te enfades, ¿vale? Adam, ¿qué pasa? Sí, a ver. Mi hermano no aceptó ser Robert Miller. ¿Cómo dices? Su mujer pensaba que no era aconsejable para el negocio salir en un libro con un nombre falso. Pero si ya aparece en los... No, no. ¿Y quién es el hombre de la foto? Es un actor. No te preocupes, hombre. No lo conoce nadie. No tiene mucho trabajo. Un actor en paro. Eso diría alguien que siempre piensa en negativo, como tú. ¿Y por qué me entero ahora? Te habrías preocupado sin razón. El tío es un profesional. Hace de Robert Miller mucho mejor que tú mismo, ¿eh? Madre mía. Venga, va. Confía en mí. Y piensa en el porcentaje. Vas a estar entre los diez más vendidos. Ya verás. Tranquilo, hombre. Anímate. ¡André! ¡Ah, André! Le Figaro quiere publicar la entrevista dentro de dos domingos en el suplemento. Y también nos han llamado de doce revistas. Fitnessman, Carmen, Amigos de los Perros. ¿De los Perros? Doscientos cuarenta mil de tirada. Quieren un artículo con el terrier de Miller y una entrevista. Y, por favor, rápido. Los libros se venden antes de Navidad, no después, ¿eh? Ya, ya lo sé. Señor Sabané, el Embo Van está aquí. Dice que tiene un bloqueo definitivo. Eso lo dice siempre. Pero sigue escribiendo a máquina. Y parece que va a quemar el único ejemplar. ¿Cómo? ¿Dónde? Se ha encerrado en el lavabo. Ya viene el conserje. ¿Helen? ¡Helen! Por favor, abra la puerta. Es una porquería. No me puedo creer que lo haya escrito yo. No, seguro que no es una porquería, Helen. No es más que una crisis que podrá superar. Lo leeré y seguro que es tan bueno como los anteriores. No lo es. Que sí. Eden, no haga eso. Esta vez sí que lo quema. ¿Dónde está la llave? Suplíquele. ¿Qué? ¡Se lo suplico! ¿Y eso? ¿Por qué? Propiedad de la editorial. No le pertenece. No le pertenece. ¿Qué? Monsignac ha pagado por él. Va a destruir una propiedad de la editorial. Es propiedad de la editorial. No. Es pésimo. Es pésimo. Ya no sé quién soy. Soy el Frankenstein de la literatura, André. Una mezcla de remiendos de otras ficciones. Eso es una tontería. Venga conmigo. Venga. Voy a leer el libro. Y en primavera tendremos un nuevo best-seller. Con esta novela no será. Cariño. ¿Pero qué es lo que pasa? No publicaré las sombras. No puedo más. ¿Cómo puede ser tan cruel con las críticas? Ya sabe lo sensible que es. ¿Por qué no escribe usted? Debería ponerse a escribir para saber por fin lo crueles que son a veces algunos lectores. Venga, vamos. ¿Cómo? Sí, todavía no lo he leído. Y ahora vamos a tomarnos un chocolate. Gracias. 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 Perdone. Busco al señor Sabané Ese soy yo ¿Quién es usted? Aurelie Bredan Hablamos por teléfono sobre Robert Miller ¿Era usted? Sí, no fue de mucha ayuda No quiero decir, estaba agobiado, perdone si fui brusco No fue nada amable Discúlpeme Vale, a lo mejor podría usted poner esta carta en la caja de Robert Miller junto a las otras Se la mando a Inglaterra Es personal De inmediato, lo prometo Bien, gracias, muchas gracias Y por cierto, no pretendo casarme con el autor Sofí Sofí Espere Aurelie ¿Cómo dice? Me llamo Aurelie ¿He dicho Sofí? Va a ser que sí que estoy agobiado Aurelie Bredan No se me volverá a olvidar Perdone que la moleste Me he propuesto enmendar mi comportamiento inaceptable Si pudiera darme su número de teléfono No tengo por qué darle mi número de teléfono Así la llamaré cuando Miller venga a París ¿Cómo vendrá a París? Aún es secreto No tengo dónde escribir No tengo por qué No tengo por qué A la atención de Robert Miller A la atención de Robert Miller No tengo por qué No tengo por qué No tengo por qué Me he Dear Robert Miller, no buscaba su libro, sino que fue el libro el que me encontró. Desde entonces no me ha abandonado. Su historia me fascina, el tiempo que me abruma. Su Sofía y soy yo. Gracias. Es increíble. Nadie me había descrito con tanta precisión. Me he quedado sin palabras, como si me hubiera leído el pensamiento. Pero, ¿cómo es posible? ¿Ya nos conocemos? ¿Qué persona, qué hombre se ha adentrado así en mi alma? Todavía no sé qué relación hay entre nosotros. Eso sí, estoy segura de que este presunto azar significa algo. Para mí, La sonrisa de las mujeres es un libro decisivo. No deseo nada más que poder conocer en persona al autor. A ver, nuestro Robert Miller se llama Jean Frederic, pero quiere que le llamen César. ¿Jean Frederic? Ni siquiera es inglés. Sí, madre croata y padre danés con pasaporte británico. El tío es un trotamundos, te pega, da igual el acento. Mira. Sí, impresionante. ¿Lo ves? Lo pone aquí. Y fijaos en esta otra planta también. Realmente son espectaculares. Ah, mira, es ese de ahí. Venga, hombre, subamos. Ven, ven. César. César. Joder, tío. Me llamo César. César, te necesitamos antes de lo previsto y teñido de rubio, como en la foto. En dos semanas tu libro será muy popular. ¿Su libro? Pues me tendrán que dar algo más de tiempo. Tontería. Solo tienes que sonreír un poco y leer. ¿Entero? Sí. No cuenten conmigo si es una de esas historias de amor, ñoñas. Y necesito dos semanas. ¿Para 300 páginas? ¿Para la barba? Quieren que lleve barba, ¿no? ¿Pero quién es este? Tonterías, olvida la barba. Tres días de trabajo con dietas. La semana que viene de martes a jueves. ¿Podrás? Si renegociamos mis honorarios... Vale, yo le llamo, ¿eh? ¡André! ¿André? ¿Y eso es un profesional? Una historia de amor, ñoña. No se ha leído ni el libro. Por favor. No es más que un engreído. Si alguien es el engreído, ese eres tú. ¿Ah, sí? Sí, nada es lo que parece, amigo mío. Ese tío sueña con un Oscar y limpia ventanas. ¿Qué pasa? Yo digo que soy agente literario y soy un don nadie. Con una mujer inteligente que sí tiene su carrera profesional. Y tú, tú eres jefe de lectores. Lees, lees y lees lo que escriben otros. Pero te gustaría ser un nuevo, Johnny Wayne. Vale, basta ya. Querías demostrar que podrías escribir y ahora te molesta que sea él quien se exhiba. Pero es que todo se ha complicado un poco. Sofía ha aparecido. ¿Quién? La cocinera. De lo Tom de Cerise. ¿La de verdad? Oye, para estar seguros de que lo he entendido, te refieres a la mujer que has visto una vez con quien no te has acostado y querrías recuperar el tiempo. Eh, puedes dejar de pensar en sexo. Es importante. ¿Me estás diciendo que te has enamorado de tu protagonista? Solo que en la realidad es más encantadora que en la ficción. ¿Y ella? ¿Cree que soy un cretino? Ya, pues enhorabuena. Pero se ha enamorado de mi libro. No, olvídalo. No, me niego. Ya es bastante complicado sin mujer. Pero es la mujer que he buscado toda la vida. Otur de Notre Dame, dígame. Buenos días. Quería reservar una mesa para dos para el viernes por la noche. A las ocho. ¿A nombre de quién? Robert... Sabané. ¡A las ocho. ¡Gracias! Querida Aurelie Bredan, muchas gracias por su carta, que ha dejado volar mi imaginación, tal y como pasó la primera vez que la vi. Recibo muchas cartas, pero no he leído ninguna que me haya conmovido como la suya. Al sostener su foto, he sentido una alegría inmensa. Con todo mi amor, creé a mi protagonista, Sophie. Ahora ha emergido de las páginas de la novela y me deslumbra en la realidad. Iré pronto a París y me gustaría conocerla personalmente. Mi lector, Andrés Sabané, se ocupará de todo y concretará los detalles con usted. Esperando verla pronto. Saludos cordiales. Robert Miller Hola Aurelie, soy Claude. He estado buscando en todas partes, pero estoy seguro de que el reloj está en tu casa. No está. Por favor, por favor, conceda. ¡El reloj está! Por favor, conceda. Por favor, conceda. Por favor, conceda. No, no, no. Gracias. ¿El camarero? ¿Dónde está? ¿Dónde está el autor? Ah, Robert Miller. Se va a retrasar. Me ha pedido que... No, por favor. Una copa de champán. Espero que le guste el champán. Vaya, disculpe. ¿Desean pedir ya? Pues sí, gracias. No, gracias. Esperamos. Llamame. Sí, será él. ¿Robert? ¿Dónde estás? ¿En tráfico? Estoy en un desastre de comunicación. Sé breve y dime cuánto tiempo necesitas. ¡Oye! Ah, estás en un taxi. Eh, take the underground. Vale, bien. Pues pide otra. Simplemente pide otra botella y algo para comer. Lo mejor es el curry de cordero. Tiene una elaboración bastante creativa. Yeah, yeah. It's fine. It's fine. Don't worry. Haz que tu cocinera hable de comida. Así no huirá tan pronto del... ¡Apá, manchita! ¡Se apaga ya el móvil! Yes, don't worry. Good... Goodbye. Lo siento, se va a retrasar. Media hora por lo menos. Diría que... ¿Puede traernos dos platos de curry de cordero y una botella de vino rosado? Por favor. Por supuesto. Discúlpeme. Me muero de hambre. Lleva demasiado plátano. Habría puesto mango por la acidez. Y yogur. Pero... Es diferente. Cilantro, comino y cayena. Está muy bueno. Muy rico. ¿No le parece? No hay nada como el menú del amor de L'OTAM de Sarris. ¿Conoce mi restaurante? También he leído a Robert Miller. Soy su... Ah, ya. Es verdad. Usted cocina el curry de cordero con granada y cebolla. Está el doble de bueno. Quedaría para que lo cocinará alguna vez para mí. Disculpe. Robert, ¿qué está pasando? Dios mío. ¿Qué está pasando? Las nueve y cinco. No te puedes creer lo que cuesta estar un minuto a solas en esta casa. Oh. That's such a shame. Ahora ya la tienes para ti solo, así que no la fastidies. Adam, date prisa. Querías leer un cuento a las niñas. Ya, ya voy, cariño. I hope you are not doing what I think you are doing. Sí, pero no te pongas así. Prefiero que me digas si vas conquistando a la chica. Yes, yes, it's fine. Please don't worry, it's fine. Goodbye, bye. Me deja plantada, ¿verdad? No. No, es a mí a quien deja, pero... Si supiera lo maravillosa que es la mujer que está en esta mesa, vendría enseguida y no dudaría en echarme a patadas. ¿La puedo consolar con el postre? No. Quizás. No, será mejor que me marche. Pero, si aún no he terminado. Usted mismo ha dicho que se moría de hambre. Aurelie. ¿Se encuentra bien? No, me conoce. ¿Cómo? Que no estoy aquí, ¿entiende? Perdóneme si creo que acabo de ver a Aurelie Bredan en esta mesa. No, me parece que se ha equivocado. No es Aurelie Bredan. Ya entiendo. Y aunque no esté, ¿se trae su bolso? ¿Y no bebe un burdeos? Buen vino, por cierto. ¿No es increíble? Esta dama es un producto de su imaginación y aún así es tan real como si estuviera aquí sentada. Pues, por si la encuentra, dígale que me gustaría recuperar el reloj. Es el único recuerdo que tengo de mi abuelo. Y lo quiero para mí. ¿Es una belleza? ¿Qué? ¿El reloj? Aurelie. Estaba pensando que quizá la quiero para mí. Me quedo al postre. Fue en este puente, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde regaló el reloj? Sí. Hay que conseguirlo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Haciéndolo, simplemente. Es una locura. Son peligrosos. ¿Quiénes? ¿Los sin techo? Los ancianos. No lo creo. ¿Dónde exactamente? Ahí. Creo. Allí hay varios. Pues, a ver. Venga. ¿Es alguno de estos tres? El del medio. Vaya con cuidado. ¿Esto no es robar? Aunque el reloj no era mío, yo se lo regalé. Le vamos a quitar lo que robó a su ex. Como delincuentes. ¿Qué me coge del bolsillo? ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Qué me ha robado? ¡Pero! 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 He de decirle algo. No. Creo que tengo que irme. Gracias por esta noche. Ridofin, 44. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola. ¿Va todo bien? Sí. Tengo algo para ti. Robert Miller ha llegado. Daniel da las hojas de cultura a los niños para que pinten. Pauline ha estado probando los rotuladores. ¿Qué canalla? ¿Cómo? Pero sí soy. Sí. No entiendo por qué no me dijo nada. ¿De quién hablas? ¿De sabané? ¿Sabané? ¿Sabané? Oh, mierda. ¿Tiene la culpa de que tengas esta pinta? Anoche me invitó a cenar para que conociera a Robert Miller. Miller no apareció y no me habló de esta lectura. ¿Estupiste con él toda la noche? Sí. No. Sí. No entiendo por qué no dijo nada. Sabe perfectamente que es muy importante. ¿Es homosexual? ¿Sabané? No. ¿Está ciego? No. ¿Por qué? Es un hombre. Y si lo recuerdas, eres una joven atractiva y muy apetecible. Gracias. Seguro que quiere una parte del pastel. ¿Está bueno, Miller? Chabané. ¡Bravo! ¡Bravo! Vaya. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces... Gracias. 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 Vale. Ardían velas en el pequeño restaurante de la Ruy Pincés que proyectaban una luz cálida. Ya. Cubrían las mesas, manteles, acuados, ro... Robla... Sorry. Rojiblancos. Es disléxica. Es extranjero, ¿no? Ya, pero ¿entiende lo que lee? Es que Sophie... Es que ese tío nos va a hacer ricos, ¿vale? ¿Eh? Me rozaba el brazo. Sophie llevaba el pelo medio recogido y, sin darse cuenta, tenía la costumbre de tocarse la cadena del cuello mientras hablaba. ¿Había algo de ternura en ese gesto? Ah, como supercomunicación, eso de comunicación. En su mirada se reflejaba una duda, una pregunta. Gracias por haberme informado. ¿Qué pasa si este en nuestro mundo también... ¿Ese tiene? ¿El sur? Sophie entró en mi vida como algo natural. Natural. Sí, como... Como algo natural. Natural. Like a warm rain in summer. Like a first ray of sunshine. After a storm. Sophie... Falling from heaven to save me from anger and fear. Thank you. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, Goku. Thank you so much, Robert Miller. Señoras, y obviamente también señores, al final del acto les invito a una copa en la galería. Aquellos de ustedes que quieran en su ejemplar un autógrafo de Robert Miller, tienen ahora la oportunidad. Gracias por su atención. Recomienden el libro. Au revoir. Au revoir. Bravo. 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 Bravo, bien. Así se habla. Sí. Fantástico. Bravo. Bravo, muy bien. Muy amable. ¿Qué es esa bobada de que tiene fobia a la gente? Ese tío no tiene fobia. Es el Brad Pitt de la literatura. Míralo. Come on. ¿Escribe ya algo nuevo? Quiero otra novela. Hay que volver a publicar. Disculpadme. Sí, sí. Por lo que sé, ya está documentando. ¿Qué mierda es esa de documentarse? Quiero otra historia de amor, igual que esta. ¿Qué le parece si hablamos ahora del anticipo? Sí, sí. Encantado. Good Lord. Yo tendría que pedirle un autógrafo. Hola. ¿Estás en un filme? ¿Es una actriz? Soy Aurelie Bredan. Miss Belchuan, definitivamente. ¿Qué le escribo? ¿No se acuerda de que le escribí una carta? Aurelie Bredan. Oh, sí, sí. Esa carta. La leeré en cuanto vuelva en la tarde. Pero ya me ha contestado. Oh, sí. Sí. Mr. Miller, soy Sophie. ¿No me ha dicho Aurelie? Sí, Aurelie, pero yo soy... Aurelie tiene otras obligaciones. Sorry, my friend. This is very important. Pero si ha habido malentendido, ¿le parece que quedemos esta noche? ¿Nos tomamos un filme? Estará ocupadísimo. Tiene entrevistas toda la tarde y luego regresa. No tan mucho. Just a second, please. Venga. ¿Qué es esta mierda? Te pago esta mierda. ¿Cuánto? Tres. Cuatro. Dos. Dos. Vale. Disculpen, ¿me dejan pasar? ¿Por qué no sigue firmando? ¿Por qué no sigues firmando? Oh, muy desculpado. Robert Miller no se encuentra bien. Necesita un poco de aire. Call me. Póngase en contacto con Miller por carta y hasta entonces contenga sus emociones. ¿Y ustedes? No, queremos que nos firme el libro. Un momento. Por favor. Señor, me enviré un autógrafo. Robert Miller volverá a estar con ustedes enseguida. Señoras, señoras, calma, por favor, calma, calma. No se vayan. Señoras, calma, por favor. Señoras, calma, calma, no se vayan. No te pagamos para que ligues. Pero esa era un bombón, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Oye, calma, tío. De verdad. Solo estaba haciendo mi papel. Además, es ella la que quiere ligárseme. Ah, sí. Por lo menos aprende a hablar o a leer, capullo. ¿No te ha quedado claro? Esas mujeres de ahí son mis admiradoras. Mías. Del autor. Del autor de éxito. Soy Robert Miller. No te olvides del A.F. ¿Señor Miller? ¿Señor Miller? ¿Señor Miller? ¿Señor Miller? ¿Míster Miller? Bonziñak. Todo va bien. ¿Qué cojones estáis haciendo? I just had a heart attack. No es uno de sus ataques de pánico, ¿verdad? Solo es estrés, es estrés, nada más. ¿Y si bebe algo? Do you want to drink something? Voulez-vous del Odeby? Odeby. I'm good, good. Ya se ha ido. ¿Podemos continuar? Continuamos. Pues venga. Seguimos. So, here we go. Déjala. No le digas nada ahora. No le digas nada. No le digas nada. Adiós, Aureli. Hasta la próxima. Ahora os alcanzo. ¿Puedo ayudarte? 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 Mira. ¿Qué? ¿No ves nada? ¿Pero qué? Pues la letra. Para Aureli. El autógrafo es de un diestro, pero... Esto lo ha escrito alguien que sabe de caligrafía medieval. Dos letras diferentes, dos hombres. ¿Y cuál de los dos es Robert Miller? Ese es el problema. ¿Quién es el otro? No lo sé. ¿Supones algo? Sí. Andrés Sabané. ¿El lector? Se ha comportado de una forma rara. Sabía mi dirección y no se la había dado. Vaya. Necesito un café. ¿Quieres uno? Vale. Es un poco sospechoso. ¿Duermes siempre con esas pintas? ¿Qué pasa? Es calentito. ¿Y qué dice Daniel de eso? Aureli. Alégrate de lo que venga y disfrútalo. Luego siempre cambia. ¿Por qué lo dices? Daniel te quiere y a los niños. Es el hombre de tu vida. Sí. Pero nunca está en casa. ¿Y el tuyo tiene un doble? Tengo el presentimiento de que alguien te quiere tomar el pelo. Lo sé. ¿Y qué hacemos ahora? Ya se nos ocurrirá. Ya se nos ocurrirá. Estimados compañeros. Quiero pediros vuestra atención un instante. Estamos viviendo una situación extraordinaria. En menos de ocho semanas hemos entrado en el top 10. Y vamos camino de la cumbre. Muchas gracias por vuestro gran trabajo. En especial al convincente departamento de marketing. Mi enhorabuena. Por la sonrisa de las mujeres. Por André Sabané. André. ¿Dónde se ha metido? ¿Está aquí André? André. Siempre tan humilde. Quiero brindar por André Sabané. Que esperemos que pronto nos ofrezca un segundo libro de Miller. Por André. Por André. Por André. Florence. ¿Qué es esto de aquí? Usted dijo que quería revisar personalmente las cartas que llegasen. ¿Eso dije? ¿Quiere los correos electrónicos? Habrá más de dos mil. ¿Ah? Bueno, yo ya me voy. Sí. 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 ¿ militantes hay? Sí, otra vez. No. 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 Groupcar Swincon … Todo. Dear Robert, el 5 de noviembre es mi cumpleaños. Cae el lunes, el día en el que abriré el restaurante solo para usted. Prepararé el menú del amor y estaría encantada de conocerle de verdad. Se dice que el futuro viene determinado por el pasado, pero nadie me contó que también puede ocurrir lo contrario. El futuro redefine el pasado, igual que la última página de una novela puede alterar todo lo leído antes. Esta es la verdadera historia de André y Aurelí. Una historia de final inminente antes de empezar. La mantengo viva mientras escriba. Mientras encuentre palabras, espero una nueva página, un nuevo capítulo. Todos los ruidos se enmudecieron, como si la habitación al completo diera vueltas. André y Aurelí. 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 Para Aurelie ¿Puedo pasar? No Sé que está enfadada y lo entiendo Tengo una cita Con Robert Miller, lo sé Pero no va a venir ¿No? No ¿Y él le ha enviado para decírmelo? No Bueno Sí En cierto modo, sí Feliz cumpleaños Deme solo cinco minutos para explicárselo todo ¿Y cómo sabe que es mi cumpleaños? Pues lo sé ¿Por qué lo sé? Porque es un buen lector de mis cartas ¿Qué olor más rico viene de la comida? Me imagino que vuelve a morirse de hambre, ¿verdad? No, no Yo... Desde luego No, yo... Sería una pena Ya está listo No, yo estoy acá Todos los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No le gusta? Sí, está muy rico. Cuéntame esa amistad tan especial que tiene con Robert Miller. Deben de ser muy amigos para que le lea el correo personal. Pero lo del correo... No le leo el correo. Eso no es posible. Me lo imagino sentado, abriendo la carta y burlándose de la admiradora que se ha enamorado de un libro y escribe cartas de amor al autor. No, no fue así. ¿Ah, no? La novela fue escrita para usted. Pero Robert Miller no existe. ¿Y quién sino? Yo. Ese día me enamoré. El libro solo existe por ti. Tú no podrías ni escribir una receta de cocina, idiota. Robert Miller es un seudónimo. No podía firmar con mi nombre. ¿Y ese hombre? ¿El hombre de la lectura? Era un simple actor. ¿Quién te llamaba el día que cenamos? Un amigo. ¿El que escribió la carta eras tú? ¿Y ese teatro de la lectura de la novela fue todo mentira? Es mi libro. Son mis palabras. Solo existe por ti. Fuera. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡André! ¡André! ¡A levantarse! ¡He preparado café! ¡Buenos días! ¿Qué tienes ahí? ¡Vente para acá! ¡Ya! ¡Oh, no! ¿Te ha mandado tu padre? ¡Sí! ¡Ya, claro! ¿Qué te parecería que tu padrino tenga más tiempo para ti a partir de mañana? Estaría bien, ¿no? Cogemos el pato y vas a prepararme un café. ¡No lo hagas! ¡André! ¡No puedes hacer eso! ¡Somos un equipo, ¿no? ¡Escúchame! ¡Ya hemos vendido 360.000 ejemplares! ¡Estamos en el puesto 6! ¡Dios, no piense solo en ti! ¡Estás loco! ¡O no haces cuentas las dos cosas! ¡André! ¡No quiere que lo moleste! ¡Señor Sabané! ¡Sabané! Sí. Te he mentido. Durante un año después del trabajo he escrito un libro. La sonrisa de las mujeres es mío. Yo soy Robert Miller. Y... Dimito. ¡Muy bueno! ¡Casi me lo creo! ¡Vaya broma! ¡Tengo un jefe de lectores que escriba en su tiempo libre un best seller! ¡Es bueno! ¡Muy bueno! ¡Lo tengo en cuenta! No es una broma. Robert Miller no existe. ¿Estás borracho? ¿Quieres un trago? No, gracias. La sonrisa es mi primera novela. No. No lo es. Nosotros hemos vendido a todo el mundo un guaperas, un galán de sonrisa eterna. Hemos impreso miles de carteles desde los que nos dedica una gran sonrisa. Todas las mujeres se enloquecen cuando llega Robert Miller. Pero es mi libro. Robert Miller no existe. A mí quien lo haya escrito me importa una mierda mientras se vendan los libros. A mí sí que me importa quién es. Porque soy yo. Y Robert Miller no escribirá una página más. ¡André! ¡André! Quiero decirle adiós. ¿Qué? No le haga caso. ¡Espera un momento, André! ¡Escúchale por lo menos! Un placer, gracias. ¡Escúchale! ¡André! Espera, por favor. ¿No entiendes que necesito a Robert Miller, el famoso autor? Eres un lector desconocido, un André sabla, sabla, bla, bla, eh. Yo necesito a Robert Miller. Pero no existe. ¡Sí, ese eres tú! ¡Cielo santo! ¡Espera! Podrías conservar el pseudónimo, ¿no? Incluso aunque se llegue a saber la verdad habrá un pequeño escándalo. La prensa se nos echará encima, alguien hará una película y venderemos aún más. ¿Florence? André, firmemos otro contrato. Un 5% más por un segundo Miller. ¿Eh? ¿Suena bien o no suena bien? ¿Eh? Por la mañana lector y por la tarde escribes. ¿Podrías enviar esto con todo lo otro a mi casa? Gracias. ¡André! ¡André! ¡Un 8% en negro! ¡A eso no te puedes dejar! ¡André! ¡Un 8% por un segundo Miller! ¡André! No puede dejar que se marche. ¿Quiere levantarse por la mañana y descubrir que la competencia anuncia al famoso André Sabané para la primavera? Sí, mi agencia va a seguir siendo su agente. Venga a mi despacho. ¡Encantado! ¡Ay! ¡Un conñac! Gracias. Ayer por la noche me dejé aquí mi amigo. Nos sentamos en esa mesa. No he visto nada. No han dejado nada. Lo siento. No he visto nada. ね. ¡Ay! C- ¡Ay! T- No.- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo acaba la historia? Faltan las últimas páginas. No pude continuar. Pero si tú eres el autor... ¿Se casan? Cuéntamelo tú. No pude. No pude. No pude continuar. No pude. No pude залas. Gracias.